¿Quién ha integrado su propia sombra, emana calma y se muestra más apenado que airado? Si los antiguos están en lo cierto, la sombra no sólo contiene información, sino que también encierra inteligencia y energía. Es por ello, que quien ha integrado su propia sombra, dispone de más energía e inteligencia que quien no lo ha hecho así. Robert Lee Karyun fue quien acuñó el término la sombra y con él se refería a aquellas características personales que no nos gusta reconocer, que tememos reconocer que están ahí. Pero resulta que cada uno de nosotros tiene un lado oscuro. Y para poder crecer, evolucionar, ser individuos plenos, debemos echar una mirada a la sombra, integrarla a nuestra vida cotidiana, porque si no, corremos el riesgo de que sea la sombra la que nos controle a nosotros. En este episodio de las notas del aprendiz, te voy a compartir unos extractos del libro Encuentro con la sombra para que puedas conocer un poco más y traer a la luz ese lado oscuro que todos tenemos. Pero antes de eso, déjame darte la bienvenida a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión, en la más luminosa, sin sombras, y para que vives la vida brillante y extraordinaria que naciste para vivir. ¿Por qué? Escúchame bien, tú no naciste para vivir, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango, y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. En 1886, más de una década antes de que Freud se zambullera en las profundidades de la mente humana, Robert Louis Stevenson tuvo un sueño muy revelador en el que un hombre perseguido por haber cometido un crimen ingiere una pócima y sufre un cambio drástico de personalidad que le hace irreconocible. De esta manera, el Dr. Jekyll, un amable y esforzado científico, termina transformándose en el violento y despiadado Mr. Hyde, un personaje cuya maldad iba en aumento a medida que se desarrollaba el sueño. Stevenson utilizó la materia prima de este sueño como argumento para escribir su hoy famoso El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Con el correr de los años, el tema de esta novela ha terminado formando parte integral de nuestra cultura popular. Cada uno de nosotros lleva consigo un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, una persona afable en la vida cotidiana y otra entidad oculta y tenebrosa que permanece amordazada la mayor parte del tiempo. Bajo la máscara de nuestro yo consciente, descansan ocultas todo tipo de emociones y conductas negativas. La rabia, los celos, la vergüenza, la mentira, el resentimiento, la lujuria, el orgullo y las tendencias asesinas y suicidas, por ejemplo. Este territorio arisco e inexplorado para la mayoría de nosotros es conocido en psicología como la sombra personal. Introducción a la sombra La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de manera natural, durante la infancia, cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, como la buena educación y la generosidad, por ejemplo, cualidades que por otra parte son reforzadas sistemáticamente por el entorno que nos rodea, vamos configurando lo que W. Bruch Joy llama el yo de las resoluciones de año nuevo. No obstante, al mismo tiempo, vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecúan a nuestra imagen ideal, como la grosería y el egoísmo, por ejemplo. De esta manera, el ego y la sombra se van edificando simultáneamente, alimentándose, por así decirlo, de la misma experiencia vital. Son muchas las fuerzas que coayudan a la formación de nuestra sombra y determinan lo que está permitido y lo que no lo está. Los padres, los parientes, los maestros, los amigos y los sacerdotes constituyen un entorno complejo en el que aprendemos lo que es una conducta amable, adecuada y moral y lo que es un comportamiento despreciable, bochornoso y pecador. La sombra opera como un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el yo y lo que no lo es. Cada cultura e incluso cada familia demarca de manera diferente lo que corresponde al ego y lo que corresponde a la sombra. Algunas, por ejemplo, permiten la expresión de la ira y la agresividad, mientras que la mayoría, por el contrario, no lo hacen así. Unas reconocen la sexualidad, la vulnerabilidad y las emociones intensas y otras no. Unas, en fin, consienten la ambición por el dinero, la expresión artística o el desarrollo intelectual, mientras que otras, en cambio, apenas si lo toleran. En cualquiera de los casos, todos los sentimientos y capacidades rechazadas por el ego y desterradas a la sombra, alimentan el poder oculto del lado oscuro de la naturaleza humana. No todos ellos, sin embargo, son rasgos negativos. Según la analista yunguiana Lillian Freyron, este misterioso tesoro encierra tanto facetas infantiles, apegos emocionales y síntomas neuróticos, como aptitudes y talentos que no hemos llegado a desarrollar. Así, en sus mismas palabras, la sombra permanece conectada con las profundidades olvidadas del alma, con la vida y la vitalidad. Ahí puede establecerse contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano. La enajenación de la sombra Nosotros no podemos percibir directamente el dominio oculto de la sombra, ya que ésta, por su misma naturaleza, resulta difícil de aprender. La sombra es peligrosa e inquietante, parece huir de la luz de la conciencia como si ésta constituyera una amenaza para su vida. Así pues, solo podemos ver a la sombra indirectamente a través de los rasgos y acciones de los demás. Cuando, por ejemplo, nuestra admiración o nuestro rechazo ante una determinada cualidad de un individuo o de un grupo, como la pereza, la estupidez, la sensualidad o la espiritualidad, pongamos por caso, es desproporcionada, es muy probable que nos hallemos bajo los efectos de la sombra. De este modo, pretendemos expulsar a la sombra de nuestro interior proyectando y atribuyendo determinadas cualidades a los demás en un esfuerzo inconsciente por desterrarlas de nosotros mismos. Nuestra sombra personal contiene todo tipo de capacidades potenciales sin manifestar, cualidades que no hemos desarrollado ni expresado. Nuestra sombra personal constituye una parte del inconsciente que complementa al ego y que representa aquellas características que nuestra personalidad consciente no desea reconocer y, consecuentemente, repudia, olvida y destierra las profundidades de su psiquismo solo para reencontrarlas nuevamente más tarde en los enfrentamientos desagradables con los demás. El encuentro con la sombra Pero aunque no podamos contemplarla directamente, la sombra aparece continuamente en nuestra vida cotidiana y podemos descubrirla en el humor, en los chistes sucios o en las payasadas, por ejemplo, que expresan nuestras emociones más ocultas, más bajas o más temidas. Cuando algo nos resulta muy divertido, el resbalón sobre una piel de plátano o el descubrimiento de un tabú corporal, también nos hallamos en presencia de la sombra. Según John A. Sanford, la sombra suele ser la que ríe y se divierte, por ello es muy probable que quienes carezcan de sentido del humor tengan una sombra muy reprimida. La psicoanalista inglesa Molly Tobey describe seis modalidades diferentes para descubrir a la sombra en nuestra vida cotidiana. En los sentimientos exagerados respecto a los demás, no puedo creer que hiciera tal cosa o no comprendo cómo puede llevar esa ropa. En la crítica a quienes nos sirven de espejo, es la tercera vez que llegas tarde sin decírmelo. En aquellas relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas, Sam y yo creemos que no ha sido sincero con nosotros. En las acciones impulsivas o inadvertidas, no quería decir eso. En aquellas situaciones en las que nos sentimos humillado, me avergüenza su modo de tratarme. En los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás, nunca sé las cosas a su debido tiempo, realmente no controla para nada su peso. También podemos reconocer la irrupción inesperada de la sombra cuando nos sentimos abrumados por la vergüenza o la cólera o cuando descubrimos que nuestra conducta está fuera de lugar. Pero la sombra suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece, porque descubrirla puede constituir una amenaza terrible para nuestra propia imagen. Es precisamente por este motivo que rechazamos tan rápidamente, sin advertirla siquiera, las fantasías asesinas, los pensamientos suicidas o la embarazosa envidia que tantas cosas podría revelarnos sobre nuestra propia oscuridad. Es frecuente, por ejemplo, que el encuentro con la sombra tenga lugar en la mitad de la vida, cuando nuestras necesidades y valores más profundos tienden a cambiar el rumbo de nuestra vida, determinando incluso, en ocasiones, un giro de 180 grados y obligándonos a romper nuestros viejos hábitos y a cultivar capacidades latentes hasta ese momento. Pero a menos que nos detengamos a escuchar esta demanda, permaneceremos sordos a sus gritos. La depresión también puede ser la consecuencia de una confrontación paralizante con nuestro lado oscuro, un equivalente contemporáneo de la noche oscura del alma de la que hablan los místicos. Pero la necesidad interna de descender al mundo subterráneo puede ser postergada por multitud de causas, como una jornada laboral muy larga, las distracciones o los antidepresivos que sofocan nuestra desesperación. En cualquiera de estos casos, el verdadero motivo de la melancolía escapa de nuestra comprensión. Encontrar a la sombra nos obliga a ralentizar el paso de nuestra vida para escuchar las evidencias que nos proporciona el cuerpo y concedernos el tiempo necesario para poder estar solos y digerir los crípticos mensajes procedentes del mundo subterráneo. Conócete a ti mismo. En la antigüedad, los seres humanos conocían las diversas dimensiones de la sombra, la personal, la colectiva, la familiar y la biológica. En los dinteles de piedra del hoy derruido templo de Apolo en Delfos, construido sobre una de las laderas del monte Parnaso, los sacerdotes grabaron dos inscripciones, dos preceptos, que han terminado siendo muy famosos y siguen conservando en la actualidad todo su sentido. En el primero de ellos, Conócete a ti mismo, los sacerdotes del Dios de la luz aconsejaban algo que nos incumbe muy directamente. Conócelo todo sobre ti mismo, lo cual podría traducirse Conoce especialmente tu lado oscuro. Nosotros somos herederos directos de la mentalidad griega, pero preferimos ignorar a la sombra, ese elemento que perturba nuestra personalidad. La religión griega, que comprendía perfectamente este problema, reconocía y respetaba también el lado oscuro de la vida, y celebraba anualmente, en la misma ladera de la montaña, las famosas bacanales, orgías en las que se honraba la presencia contundente y creativa de Dionisios, el Dios de la naturaleza entre los seres humanos. Hoy en día, Dionisios perdura entre nosotros en forma degradada en la figura de Satán, el diablo, la personificación del mal, que ha dejado de ser un Dios a quien debemos respeto y tributo para convertirse en una criatura con pezuñas desterrada al mundo de los ángeles caídos. Recuperar la sombra El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente, y expandir nuestra identidad compensando, de ese modo, la unilateralidad de nuestras actitudes conscientes con nuestras profundidades inconscientes. Según el novelista Tom Robbins, descubrir la sombra nos permite estar en el lugar correcto del modo correcto. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico ya que, como señala Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Cuando mantenemos una relación adecuada con la sombra, restablecemos también el contacto con nuestras capacidades ocultas. El trabajo con la sombra, un término acuñado para referirnos al esfuerzo por desarrollar una relación creativa con la sombra, nos permite aumentar el autoconocimiento y, en consecuencia, aceptarnos de una manera más completa, encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana. Liberarnos de la culpa y la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos y acciones negativas. Reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestra opinión de los demás. Sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos y la comunicación directa. Y utilizar la imaginación creativa vía sueños, pintura, escritura y rituales para hacernos cargo de nuestro yo alienado. La astróloga y analista junguiana británica Liz Green señala la naturaleza paradójica de la sombra como depositaria de la oscuridad y baliza que jalona el camino hacia la luz. En su opinión, el lado enfermo y doliente de nuestra personalidad encierra simultáneamente a la sombra oscura que se niega a cambiar y al redentor que puede transformar nuestra vida y modificar nuestros propios valores. En cierto modo este redentor es anormal porque lleva consigo algún tipo de estigma. Por ello puede descubrir el tesoro escondido, salvar a la princesa o matar al dragón. La sombra es pues al mismo tiempo aquello a redimir y el sufrimiento redentor. Pues bien, espero que te haya gustado y que ahora conozcas un poco más de la sombra para que así puedas controlar, dominar e integrar ese lado oscuro. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Si deseas recibir más contenido como este abajo en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te voy a enviar los vídeos, los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las notas del aprendiz. Yo pienso en ti todos los días, por eso te digo que nos vamos a ver prontísimo. Chao.